Y de nuevo, la nueva realidad, Grupo Baratos Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte mi corazón Te amo y te deseo, te quiero mi amor, te juro que hasta el fin vivirá nuestro amor Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte Hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte mi corazón Quiero, 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 quiero entregarte mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte mi corazón Vaya, chau Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo